Música Soy Juan Leyes y estoy con la Fiscal Federal Graciela López de Filoñuc, una referente en Derechos Humanos por su investigación en los delitos de la última dictadura militar. Graciela, ¿cómo imaginás Córdoba en los próximos 10 años? Me imagino hermosa, pujante, es una ciudad que quiero mucho. Yo no nací en Córdoba, yo soy fosarina y vine acá en el año 58, cursé mis estudios en la Universidad Nacional de Córdoba y la veo a nivel cultural sobre todo, que ha avanzado muchísimo, muchísimo Córdoba. La veo realmente preciosa, se está tratando de conservar los edificios antiguos, que era lo que me daba mucha pena que se estuvieran perdiendo, pero gracias a Dios ahora es como que se ha puesto un poquito de atención, ¿no? Motivo de política pública preservar los edificios que tienen alguna significación histórica y sobre todo para la ciudadanía. Yo no sé si la voy a ver a Córdoba dentro de 10 años, pero me gustaría verla. Y la imagino bellísima, organizada y sobre todo, reitero, a nivel cultural se están dando unos pasos extraordinarios. Esa joya que tenemos de teatro, de libertador, eso es una belleza. Y realmente me enorgullece decir que vivo en la ciudad de Córdoba. Graciela, ¿supo decir en alguna entrevista que la escuché por ahí que su guía era el ideal de justicia? Sí. ¿Es Córdoba, es nuestra provincia, una provincia justa, injusta? ¿Y qué hacer para hacerla de esa manera, más justa? ¿Justa a qué nivel? A nivel general, ¿no? A nivel económico. Bueno, yo pienso que habría que nivelar algunos aspectos. No nos olvidemos que Córdoba es especialmente, ha sido siempre una ciudad industrial. Yo siempre digo que los dos focos de Córdoba están en la industria y en la educación, en la cultura, ¿no es cierto? Los famosos polos obreros y polos estudiantiles. Producto de esos como ser fue el cordobazo. Sin remontarnos ante un movimiento plenamente estudiantil como fue la reforma del 18. Yo pienso que a ese nivel me parece que la parte fabril está un poco en decadencia. Me alarma un poco escuchar las fábricas que se cierran o esas licencias forzadas que se le está dando a los empleados de la fábrica. Yo pienso que ahí habría que apuntar un poco. Entiendo, no obstante, que ha habido buena gestión por este gobierno, que se ha aumentado el nivel de empleados, pero pienso que falta apuntalar un poco esa parte. Porque el campo produce, siempre produce, pero la industria es la que yo creo que habría que nivelar, ayudar un poco más. Doctora, las investigaciones por los delitos de la última dictadura continúan, hay muchas causas que esperan elevación a juicio. En los próximos 10 años, ¿cuánto de verdad y cuánto de justicia cree que se puede dar? A la fecha, yo he promovido acción penal por 1.880 víctimas. Tengo en investigación entre 500 y 520. Yo pienso que en dos o tres años, lo máximo, estas causas ya terminan. Pero terminan porque tienen que haber llegado a juicio y se tienen que haber dictado condenas en consecuencia. Pero hay dos deudas pendientes que no sé si vamos a poder cubrir de acá a 10 años, no yo, sino los que me sigan, ¿no es cierto? Este es el recupero de niños apropiados, que si bien en Córdoba no fue un plan sistemático que se aplicó como ser en Buenos Aires, pero hay niños todavía desaparecidos y esa es una deuda pendiente. Y la otra, que es producto del pacto de silencio que hicieron los genocidas, es el hallazgo de los puestos. Esa es la parte que a mí es una deuda pendiente. Y yo no sé si de acá a 10 años van a llegar, yo ya no, pero sí, los que me siguen van a llegar a encontrar esos puestos. Estamos trabajando muy, muy fuerte en dos focos actualmente, que no los quiero revelar, pero que estamos trabajando porque yo pienso que más allá que han hecho desaparecer muchísimos cuerpos, que han quemado cuerpos, pero yo pienso que tiene que haber un lugar donde trasladaron a los cuerpos que habían entrabado en José de la Quintana y en La Perla. En La Perla es una extensión de 14.000 hectáreas, es muy grande, ¿no es cierto? Pero yo creo que en algún lugar, ahora estamos apuntando a otro sitio, eso es lo que va a quedar pendiente. Ahora, ya como juicio, no. No, yo estoy tratando de un máximo de dos años se tienen que elevar a juicio, o sea, al tribunal oral. Pero yo creo que ya víctimas para denunciar no hay. Claro. Ahora, te aseguro... La cuenta pendiente será con la verdad realmente, no con la... La idea es que no sea con la justicia. No, no, no. La justicia, más de lo que está haciendo, y hablo en primera persona, yo estoy desde el 98 con estas causas, más de lo que está haciendo la justicia por esto, ya es muy difícil. Y Córdoba va a la vanguardia de los juicios de deshumanidad. Córdoba ya ha listado sentencia del octavo juicio. Y le estoy hablando de muchísimas víctimas. Yo creo que a la justicia no se le puede reclamar nada. Porque está haciendo todo lo posible, está haciendo todo lo posible para poder cumplir con eso. Es una misión que yo me he propuesto, porque de todas las causas que tengo, la gran misión mía son estas causas de delitos de deshumanidad. Que quiero que hasta la última víctima se haga justicia. Graciela, en cuanto a la institución judicial, en este caso la federal, los delitos van avanzando, delitos de corrupción, lavado, narcotráfico. ¿Cómo imagina la institución judicial dentro de unos años, en esta carrera contra este tipo de delitos? Pienso, con respecto, yo voy a hablar con respecto a la justicia federal, cuando es a la que pertenezco. Ahora se vienen dos grandes avanzadas, yo digo, para agilizar todo. Tenemos, por un lado, el programa de justicia 2020, que el gobierno nacional ha tomado como política de Estado y ha lanzado, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, una gran reforma judicial. Por un lado, la parte procesal. Y por otro lado, el código penal con las nuevas figuras, ¿no es cierto? Y el agravamiento de las penas. Procesalmente, cuando se puede imponer, se pueda dar curso a este código nuevo, código procesal penal federal, se va a imponer el sistema acusatorio, que es el que ya tiene los tribunales de la provincia con mucho éxito. Entonces, con este sistema acusatorio, se está imponiendo una reforma, pero que cambia el paradigma totalmente, y es un cambio de cultura, tanto de los operadores de la justicia, como de toda la sociedad. Con el sistema acusatorio, que yo ya lo estudié a este código nuevo, se van a conseguir juicios rápidos, transparentes, y se va a lograr que los tribunales orales dicten sentencia rápido. Entonces, por un lado, el impulso procesal para abreviar los juicios para que se hagan más rápidos, porque ahora está todo como un poco lento. Y por otro lado, el proyecto del nuevo código penal, que está recopilando todas, o sea, aparte de los delitos ya contenidos en el texto actual, incorpora todos aquellos delitos que están diseminados en leyes especiales, y crea nuevas figuras. Y lo fundamental, que hay como un agravamiento en determinados delitos, como ser corrupción, como ser en los casos de violaciones, en los casos de secuestros extorsivos, homicidios calificados, en el caso de los incidentes. O sea, señor, usted tiene la pena, la cumple. Se acaba la puerta giratoria que tanto le achacan la justicia. Pero la justicia tiene que aplicar las leyes. Eso es lo que muchas veces la sociedad no entiende. ¿No es cierto? Hay que ajustarse al código. Pero si llega a cambiar el código penal, como está previsto, sobre todo me interesa la parte de la cofocción. Porque yo siempre digo que si la cofocción enferma a los pueblos, la impunidad los mata. Entonces, si existe la cofocción y no podemos cortarla de raíz, que haya una justicia que la sancione, que la pene. ¿No es cierto? Entonces, a la cofocción le aplicamos la justicia. La impunidad nunca más. Yo creo que hoy está llamada la justicia a luchar en todos los aspectos contra la cofocción. Porque entiendo que es un gran cáncer que está comiendo a la sociedad argentina y que ha causado el descrédito de la justicia. Yo pienso que están bien los juicios que se están llevando actualmente y hay que acelerar, pero hay que dotar al Poder Judicial. ¿No es cierto? De herramientas. Si en este momento a mí me implantan en el sistema acusatorio, yo, con una dotación de 10 personas, no puedo absorberlo. Entonces, si me dan más empleados, ¿a dónde los pongo? Por eso es que se está demorando la aplicación del nuevo Código Procesal Federal. Porque nos falta infraestructura para decir, bueno, yo tengo este ámbito, puedo tener tantos empleados para absorber este nuevo sistema acusatorio. Que creo que es un gran acierto del gobierno querer imponerlo. Gracias. La última. supe escuchar por ahí que cuando asumió una fiscalía eran pocas mujeres. Vos y alguien más. La doctora Garzón de Lascano. La doctora Garzón de Lascano. Solita las dos. Sí. Había en la cuarta circuncisión judicial. En la ciudad de Córdoba éramos dos magistradas. Y estaba la fiscal Pérez de Sosvive en Belville. Éramos, el porcentaje de mujeres era ínfimo. Menos del 4%. ¿Y cuánto ha cambiado desde el 94 hasta la fecha? ¿Y cuánto piensa que puede llegar a cambiar de aquí en adelante? El tema paridad, ¿no? En la institución. Ha cambiado, Juan, por lo siguiente. Se abrieron los concursos. Y a través de los concursos ingresaron mujeres. Ingresaron mujeres. Ahora, de acuerdo a una estadística que ha hecho la Procuración, las mujeres se presentan, fin de concursos, son las primeras, ¿no es cierto?, en cuanto a la calificación, pero a la hora de designar se siguen designando hombres. Ahora, si integra la terna, ahí sí tiene más posibilidad la mujer ahora. ¿Y dónde tiene que cambiar eso? ¿Cómo se hace para resolver estas cuestiones? La mentalidad, la mentalidad. Desgraciadamente, acá hay que luchar contra el paradigma patriarcal, ¿no es cierto?, contra ese sistema machista que hace que las mujeres se vuelvan vulnerables. Yo creo que, si las mujeres estudian, y tenemos mujeres muy aptas, tenemos como si en el Poder Judicial en la provincia hay una gran mayoría de mujeres. Yo tengo un artículo de la doctora Blanc, de Arabel, que el año pasado dijo, en la voz del interior salió justamente, que en la planta jerárquica, en la planta jerárquica, o sea, magistradas, camaristas, jueces, fiscales, el 66% estaba ocupado por mujeres. La justicia federal, no. La justicia federal, no. Seguimos siendo una minoría bastante notoria. Pero yo creo que con el sistema de los concursos eso va a cambiar. No pido que tenemos que ser más mujeres, pero tener igualdad de posibilidades. Yo no voy por la ley del grupo. Tenemos que tener igualdad de libertades e igualdad de oportunidades, lo que implica igualdad de derechos. Las mujeres merecen ocupar los cargos para los cuales estudian, luchan y concursan y ganan. Graciela, muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Ha sido un gusto conversar contigo. Y gracias por la invitación. Me has hecho un gran honor. Te aseguro. Igualmente, un gusto. Gracias. Gracias.